París no es solamente la ciudad del amor, también puede encontrarse un importante número de lugares históricos y culturales que merece la pena conocer. Uno de ellos es la famosa Catedral de Notre-Dame, una de las construcciones más antiguas del país. ¿Quieres profundizar en su historia? Entonces no pierdas detalle de las curiosidades que te traemos en este vídeo. 20 curiosidades de Notre-Dame, la catedral más famosa de París. 1. El nombre de la catedral significa Catedral de Nuestra Señora, ya que es una construcción que se realizó con el fin de rendirle culto a la Virgen María. 2. Su construcción tardó más de 150 años. Los primeros pasos para realizarla se dieron en el año 1163. Sin embargo, no se completó hasta que llegó el año 1345. 3. En 1991, la catedral parisina fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 4. En esta catedral se han vivido importantes hechos históricos. Por ejemplo, en el año 1804, Napoleón Bonaparte se coronó emperador en el interior de esta estructura gótica. 5. Esta construcción fue el ambiente que Víctor Hugo utilizó en parte de su novela Nuestra Señora de París, la cual fue publicada en 1831. La historia trata de Quasimodo, un jorobado que se enamora de una gitana, Esmeralda. Para el jorobado, la catedral de Notre-Dame era su casa. Incluso algo más que eso, era su universo. 6. La historia narrada por Víctor Hugo sirvió de inspiración para que Walt Disney Pictures lanzara en el año 1906 el jorobado de Notre-Dame, una película animada en la que Esmeralda y Quasimodo son los protagonistas. 7. Tiene una superficie total de 5.500 metros cuadrados. De esta cifra, 4.800 metros corresponden al interior de la estructura. 8. Está compuesta por dos torres de 69 metros cada una, una aguja, una nave principal y un campanario. 9. En el interior de la catedral se encuentra uno de los instrumentos musicales más importantes del mundo, un órgano. Este fue elaborado por Aristide Cabailé-Coy, y desde su instalación todos los músicos sueñan con tocarlo. 10. La mayoría de las puertas de la catedral tienen nombres religiosos, como la Puerta de la Virgen, la Puerta del Juicio Final y la Puerta de Santa Ana. Esta última guarda una leyenda sobre el asesinato de su conductor, quien invocó al diablo para no fallar en su obra. 11. Muchos afirman que el alma del hombre se encuentra en el interior de esta catedral. 11. Otro de los hechos históricos que sucedieron en el interior de la catedral fue la beatificación de Juana de Arco en el año 1909. 12. Se cree que el día del juicio de Juana de Arco, las gárgolas cobraron vida y volaron por toda París causando miedo entre los habitantes de la ciudad. Al día siguiente, muchos cadáveres aparecieron en las calles cercanas a la catedral. 13. En el interior de la catedral es posible encontrar 37 capillas y más de 100 vidrieras que son consideradas obras de arte. 14. La Torre Sur tiene dos campanas enormes que son tocadas única y exclusivamente durante los días festivos religiosos. Una de las campanas fue titulada en Manuel y pesa 13 toneladas. La segunda es la más nueva. Se colocó en el año 2013 y se llama Marie. Pesa 6,2 toneladas. 15. La aguja de la catedral de Notre Dame tiene una longitud de nada más y nada menos que 96 metros. 16. Conocer absolutamente todo el interior de la catedral te tomará aproximadamente 50 minutos. 17. Para poder disfrutar de una experiencia única en la catedral de Notre Dame y conocer todos sus rincones, deberás subir un total de 422 peldaños en escaleras. Por supuesto no hay ascensor. 18. Visitar las torres de la catedral de Notre Dame supondrá la inversión de 10 euros por persona, ticket que podrás adquirir desde el sitio web oficial de la catedral. 19. En esta interesante obra arquitectónica se produce miel. En 2013 se colocó una colmena de abejas en el tejado de la catedral, así que desde entonces solo el personal autorizado es capaz de obtener este dulce producto natural. 20. La catedral está ubicada justo en el centro de París, en la isla de Cite, lo que la convierte en una de las pocas catedrales de gran importancia que se ubican rodeadas de las aguas de un río, en este caso del río Sena, el cual tiene una longitud que supera los 700 kilómetros. En definitiva, la catedral de Notre Dame no puede faltar en tu visita a París. Déjanos saber en un comentario cuántos de estos datos conocías y cuáles te han sorprendido más. Además, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para seguir descubriendo las mejores curiosidades. ¡No te las pierdas!